Agarra tu pareja, porque lo que viene es merengue y mambo, al estilo de Nitro Display. Ya está aquí, conquistando con buenas mezclas, el conejo más criminal del estado Anzuategui. Lo que haré en Instagram, pero por otra cuenta de tus historias, Nitro Display. No me lo logré, no se pa' qué, si me lo sé en memoria. Hey, si te extraño, ya si te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, huyendo las canciones con de Américas. No te diría que volvieras, pero eso no se pide. Por favor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, huyendo las canciones con de Américas. No te diría que volvieras, pero eso no se pide. Es por favor le pido a Dios que me cuide, estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla, pero no me ha dado. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar nada marchado. Los besos que no te di, te lo hubieras robado. Guau, que extraña que me tienes con los ojos colorados. Lo mismo estás solo, estás solo enamorado. Diré que te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado, no te había olvidado. También diré que te superé, y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. También diré que te superé, y no te había superado. No te había superado. La miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, si te das solo, dime Dime lo que quieras, que no quieras te olvide Cuando uno está tomando las palabras no olvide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te haría superar No te haría superar Cuando uno está aquí ya te olvidé Pero no te haría olvidar Ay, 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 también diré que te superé Y no te haría superar No te haría superar Cuando uno está mal adicto Caminé, caminé, caminé Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Caminé, caminé, caminé Y estaba bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fue dos horas, una fe hora ¿Qué words you shouted to my life? Did you feel her? And not the star, you fade away I play your aim, it's out of sight When I see you, in love ¿Qué are you now? ¿Qué are you now? ¿Qué are you now? Or is it all in fantasy? ¿Qué are you now? It won't be imaginary Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa El Rincón Musical de Tico Producciones Gustavo Music Producciones Star Music Yo soy cronoma especialista Mujeres en la cara Remix Conozco muy bien el punto claro Que te eleva hacia los cielos Sabio de la monstruosa Rojo suave y delicadamente Mis labios En tu cuello Y susurro detenidamente Mi amor, no te quiero Simplemente mi amor Últimamente no sé qué ha pasado Estudio, planeo y siempre es un fracaso Por más que lo entiendo Te dedico mis versos Te juro mi amor Es esto lo que siento Y tú es para mí Eres mi princesa Por la que doy mi vida entera Dicen que soy un desgraciado Te juro que eso fue en el pasado Bueno, por siempre estar contigo Que formen parte de mi destino Nunca soltarte de la mano Tú eres lo más grande que me ha pasado Contigo el largo invierno se vuelve verano No aguanto más estar sin ti Tú eres lo más grande que me ha pasado Y mi vida entera se vuelve un fracaso No aguanto más estar sin ti Quiero tenerte junto a mí Llegar es fácil Mantenerse es de los mejores Cosas que definen a un DJ Musicalización Elegancia Y un nombre difícil de olvidar DJ Hernández Te dejas amor Y así lo quieres Que te voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses a ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que podrás a sufrir Pero recuerda A Dios perfecto y tú no le amas A desmiedotas me voy a escuchar Pero un cariño sin ser jamás Te estoy olvidando El sueño y verás Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Merengue al ritmo de Merengue al ritmo de Intro Display La que te hace mover el esqueleto Quiero llorar Y me destroza que pienses a ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que podrás a sufrir Pero recuerda A Dios perfecto y tú no le amas A desmiedotas me voy a escuchar Pero un cariño sin ser jamás Será tal vez un día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y ahora eres miña Y en este día vivirás deprisa Te estrenarás un juventud por eso Te temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Intro Display Producciones José Guillén Dime tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquito Si, voy a flor y tan Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otras vibras, otras ambientes Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Mientras me curo del corazón Hoy salgo palmar a aprovechar que el sol Está bien no sentirte bien Es normal, no es delito Este es mi vida más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo palmar a aprovechar que el sol Está bien no sentirte bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien Pero pronto se me quita Con cervecita Y hoy una musiquita Los panas te visitas Que me van los males Aunque estar mal Que no me todo se vale Que no me pate la salud Y pa' mí ni pa' mi crónica Me pateo que los insumentares Con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que ahora me metengo No necesito más Solo amor dame tiempo Tome sano con tu compañía Esa paz que me das Que en otro no la encuentro Por eso yo quiero de tu persona Que recubre el sol Hoy salgo palmar a aprovechar que el sol Está bien no sentirte bien Es normal, no es delito Estoy viva, maná, desocito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo palmar a aprovechar que el sol Está bien no sentirte bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Producciones John Carr Music Inversiones Irving The Music DJ Con una visión firme De mejorar cada día La visión firme Es normal, no es delito La visión firme Es normal, no es delito El sol La visión firme De mejorar cada día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!